bienvenido a sabueso financiero el podcast donde vamos a hablar de finanzas finanzas personales inversiones diseños de portafolios de inversión y mucho más te invito a que si te agrada este contenido te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos hola y bienvenido nuevamente a sabueso financiero el podcast el día de hoy la guía definitiva para iniciar a invertir fondo de emergencias continuando con la serie la guía definitiva para comenzar a invertir si ya logramos tener una parte de nuestros ingresos disponible para ahorrar como lo vimos en el vídeo anterior de esta serie que te lo dejo arriba en las tarjetas lo primero que vamos a hacer antes de empezar a invertirlo es formar un fondo de emergencias la finalidad de este fondo de emergencias es brindarte estabilidad en momentos futuros de imprevistos que esperemos no sea necesario nunca el fondo de emergencias va a ayudarnos a que nuestro dinero si en caso de que nuestro ingreso se vea disminuido podamos hacer frente a estos a estos gastos a los gastos que tenemos normalmente no es capitalizarnos y no tocar incluso nuestras futuras inversiones hasta que éstas maduren de manera adecuada e incluso si hay oportunidades para poder aumentar nuestras posiciones en las inversiones lo podamos hacer y sobre todo lo más importante no endeudarnos y tener que recurrir a los créditos y entonces qué es un fondo de emergencias un fondo de emergencias es como su nombre lo dice un ahorro que vamos a tener para imprevistos o momentos de necesidad como alguna enfermedad desempleo o cualquier situación complicada y qué cantidad debo tener ahorrada en este fondo de emergencia la cantidad que debemos tener ahorrada es variable y depende en realidad de cada persona algunas recomendaciones que hay es que en primer lugar el dinero que tengamos ahorrado sea el de nuestros gastos no precisamente de nuestro salario entonces por ejemplo si estamos solteros y estamos solos o incluso con pareja lo que debemos tener ahorrado es de tres a seis meses de nuestros gastos tanto fijos como variables recuerda que estos gastos no precisamente son el sueldo como lo comentábamos por ejemplo si tus gastos al mes son de 10 mil pesos debes tener un fondo de emergencias de entre 30 a 60 mil pesos como mínimo en cambio estos si tienes pareja y aparte hijos lo más recomendable sería tener de 6 a 12 meses de los gastos en tu fondo de emergencia con lo cual si nuestros gastos por ejemplo que normalmente son más elevados con los hijos son de 18 mil pesos mensuales debemos de tener entre 108 a 216 mil pesos en nuestro fondo para emergencias recuerda siempre que el fondo de emergencias se va construyendo poco a poco y no tiene que ser de un día para otro también podemos tomar en cuenta que debemos mantener el poder adquisitivo de nuestro fondo de emergencias así que debemos de invertirlo en algún instrumento que nos pague por lo menos la inflación y que sea de bajo riesgo y lo más importante que sea lo más líquido posible que podamos tener acceso a él de la manera más rápida algunas opciones para esto serían los setes de o bonos del gobierno sofipos manteniendo el margen de seguridad del seguro prosofipo o algunos fondos comodín que nos ofrece exposición al fondo actimet de actinver teniendo nuestro dinero líquido en 48 horas más o menos otra opción para esto podría ser hey banco que podemos tener nuestro dinero en el ahorro líquido siempre estas son algunas de las opciones y consideraciones que debemos de tener al momento de formar nuestro fondo de emergencias te invito a que vayas formando el tuyo antes de iniciar a invertir ya que con esto estarás más tranquilo te doy las gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio te invitamos a que te suscribas le des like si te gustó el contenido y nos sigas en nuestras redes sociales gracias y hasta pronto nos vemos en el próximo episodio